Música Música ¿Se escucha esta esporra? Música 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 Mientras yo estoy en las manos En las manos, en las manos En las manos, en las manos En las manos, en las manos Pero cuando desvies En las manos, en las manos Me faltas Y aunque yo sea culpable De que haya triste De que haya triste Separación No te voy a dejar con mis ojos 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 Y si te encuentro Y si te encuentro amarme otra vez No te voy a dejar con mis ojos No te voy a dejar con mis ojos No te voy a dejar con mis ojos No te voy a dejar con mis ojos